Le di mi amor debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Le di mi amor para que de mí se acuerde Soy huerfanito y eso suerte me tocó Quiero que vayas a mi carnita paseante Para que cortes tú la flor que más te agrade Te lo juré que en el fondo no tenía padre Soy huerfanito y eso suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes tú la flor que más te agrade Pero crees que en el fondo no tenía padre Soy huerfanito y eso suerte me tocó Soy huerfanito y eso suerte me tocó Soy huerfanito y eso suerte me tocó Tengo la flor que más te agradecer Más que te olvidar